Buenas noches mis amigos Dios no solo luz y gente En el centro de las partes tan presente Si no ves a causa tu extraña suerte No volverás a este mundo jamás No volverás a este mundo jamás No volverás a este mundo jamás El abrazo de un santo que miente Es la diosa y valente Dios está más allá de la muerte Dios está más allá de la mente Y si no ves a causa tu extraña suerte No volverás a este mundo jamás 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 Dios está más allá de la muerte 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 Gracias.